La halcona del cartel del Golfo fue acribillada a plena luz del día, uno de los problemas más graves que enfrentan las autoridades en México. Es el crimen organizado, pues los sicarios de los grupos criminales cometen diversos delitos que generan pánico en la población. Por desgracia, el terror social se hace presente cuando los carteles de droga rivales asesinan a sus enemigos para controlar zonas que son puntos clave para la venta y distribución de narcóticos. Recientemente, a través de redes sociales se informó de un terrible suceso. De acuerdo con la cuenta de Twitter arroba código guión bajo negro, una fémina fue asesinada cuando estaba dentro de una cafetería. Asimismo, trascendió que este hecho ocurrió el 13 de febrero en el negocio ubicado en la carretera Reynosa-Río Bravo, cerca de la entrada a la colonia Villas de Imac, en Reynosa, TAMULIPAS. También se reportó que civiles a bordo de un taxi llegaron a la cafetería y levantaron el cadáver de la víctima. El reporte de las autoridades señala que horas más tarde el vehículo fue encontrado en la colonia Nuevo Amanecer con el cuerpo al interior. Se especula que la fémina asesinada a tiros era integrante del cartel del Golfo, organización delictiva en la que tenía la función de Alcona, es decir, informaba a los sicarios sobre operativos de la policía y movimientos de sus rivales. Por ahora, se desconoce si el delito se trató de un ajuste de cuentas entre el cartel del Golfo y otro grupo criminal, pero las primeras indagaciones apuntan a que así fue. Por su parte, las autoridades aseguraron que seguirán investigando para esclarecer el caso y así poder delegar responsabilidades. A través de redes sociales comenzaron a circular fotos y videos donde la presunta Alcona del cartel del Golfo está portando radios, con los que se cree se comunicaba con los sicarios, y borras con la leyenda CBG. Algunos usuarios de redes sociales explicaron que, en los últimos meses, la presencia delictiva de las organizaciones criminales en Reynosa va en aumento, por lo que exigieron mayor seguridad a las instituciones correspondientes. ¿Qué opinas sobre lo que le pasó a la integrante del cartel del Golfo?